Extiende la durabilidad de tus nuevas llantas con nuestra póliza Eco Plus. Las principales razones por las que tus llantas se pueden desgastar más rápido de lo normal es por rodarlas con alta o baja presión, tenerlas desalineadas o por no realizar su rotación a tiempo. Con nuestra póliza de servicio extendido Eco Plus, te regalamos 4 servicios de mantenimiento preventivo por 2 años. ¡Sin costo! ¡Así es! En cada servicio te haremos la alineación, rotación y balanceo, e inflado con nitrógeno de tus llantas. Adquiere tu póliza Eco Plus en la compra de tus 4 llantas con alineación o al realizar tu servicio de alineación y balanceo en cualquiera de nuestras sucursales. Ven a Radial Llantas. ¿Y tú? ¡Tranquilo!